Los 40 vehículos y 7 inmuebles que se le han incautado a Joaquín El Chapo Guzmán, tras su segunda captura aún están en resguardo de las autoridades y no han salido a remate, o a subastas por el servicio de administración y enajenación de bienes, mientras que en la última captura que sucedió en el mes de enero del presente año, no se han reportado bienes decomisados, aseguró el delegado de la región pacífico del SAE, Gabriel Gavica Saenz, dependencia emanada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El funcionario precisó que los remates, subastas o donaciones que hace la dependencia provienen de la PGR, el SAT y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tan solo en el 2015 se venía vendió mercancía por el orden de los 100 millones de pesos, reveló que el próximo 15 de marzo la dependencia llevará a cabo una subasta en el estado de Durango, donde se estarán promocionando desde una memoria USB hasta aeronaves, vehículos, embarcaciones, inmuebles y mercancía diversa. Descartó que los compradores hayan tenido algún problema por la adquisición de estos bienes, ya que algunos fueron producto del narcotráfico. Señaló que tampoco se informa la procedencia del bien o del inmueble a quienes lo compran. Jesús Benítez, Meganoticias.